Y bueno, nuestra precisión en lo particular es pues que al mejor estilo del movimiento socialismo está quedando como una víctima, es lo que quiere mostrar a toda la población, que él es víctima de todos en sí, que todos quieren acabar con su vida, que lo quieren detener, sin aceptar los delitos que él ha cometido. En este sentido, ustedes como organización, ¿qué paso van a dar? Porque más allá de la declaratura de persona non grata, ustedes han dicho, han afirmado algunos miembros de la resistencia juvenil Cochala, que van a luchar y que no van a desmayar en su intención de que Evo Morales enfrente un proceso judicial. Bueno, sí, déjame decirte Ramón que la resistencia en su totalidad, más de familia, jóvenes y todo, en realidad todo Cochabamba está con esa predisposición. Es increíble y es inconcebible que una persona que ha cometido delitos contra menores de edad esté bloqueando todo un país, esté bloqueando y cercando la ciudad de Cochabamba. Es por eso que la resistencia a Cochala va a estar presente en el momento en que tenga que estar. Nosotros nos hemos caracterizado, sí, por defender la ciudad y ahora está siendo atacada nuestra ciudad. Movimiento Socialismo ha indicado que va a detener y va hasta podría acabar con la vida de los policías y militares dentro del Chapar. Van a ingresar estas personas, estos movimientos hacia la ciudad. Entonces, ¿en qué va a quedar nuestra ciudad si los policías están tratando de desbloquear en los distintos lugares que está bloqueando el masismo? Es por eso que la resistencia, no solo la resistencia a Cochala como Milena y los jóvenes que hemos estado en 2019, sino toda la población en general va a estar presente para defender esta ciudad. Lo que quiere el masismo, lo que quiere el evismo es acabar con toda oposición civil democrática que existe en esta ciudad y es la resistencia a Cochala. Por eso es que a la fecha ya se ha nombrado a Milena, es instigadora, que es la que ha iniciado actos vandálicos en contra del MAS y es el mejor estilo del masismo, hacerse a la víctima y culpar a otros. Como en 2019 me han iniciado procesos de cosas que yo no he cometido. Ahora está pasando lo mismo en estos momentos.